Seguimos en el living, es momento de hablar de cine porque llegó nuestra compañera Sole Legaspi con un montón de novedades. ¿Cómo andas, Sole? ¿Cómo andas, Paulita? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Hay pila de películas argentinas en cartel, varias. Sí. Hay por lo menos cuatro. Y qué sé yo, vamos a hablar de un par. Una que me gustó mucho, que me pareció muy interesante. La otra ya más como, bueno, comedia... Más comedia para pasar el rato. Romántica para pasar el rato. Pero vamos a... Que están buenas esas películas también cuando uno de repente está como muy embarullado y dice, ¿quiero ver algo livianito? Digo, a veces es una alternativa. Quiero ver algo que no me haga pensar demasiado. Sí. Igual dentro de esa categoría que vos decís, que recontra y apoyo, y también me gusta muchas veces, hay buenas... Hay buenas y malas. Medianas y malas. Como todo, como toda la vida. Te diría que no es muy buena, pero vamos a dejarla un poco para la despedida. Vamos a centrarnos primero en Juan. Juan, yo la semana pasada te contaba que fue como el avant-premier de la apertura del Monfic. Sí. Porque el Monfic habría inaugurado un día, esto fue el día anterior, que me gustó que la vi. Y ayer sí se estrenó en cartel. Es una película argentina, como digo, está dirigida por María Alche y Benjamín Nayyat. Y está protagonizada por Marcelo Subioto, que está muy bien. Y Leonardo Esbaraglia se estrenó en octubre en Argentina. Y como te decía, este jueves se estrenó acá en Uruguay. Dos actorazos, ¿no? Dos actorazos que están muy bien. Y voy a empezar primero por el nombre, porque Juan es el nombre de la calle donde está ubicada la sede actual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Y de ahí que muchas veces, coloquialmente, se le dice la Juan y están refiriéndose a esta facultad. Y en este caso, justamente se trata de eso. Contemos un poco la historia de Marcelo Pena, que es justamente de Marcelo Subioto. Que además te cuento que ganó el premio en San Sebastián al mejor actor. Es profesor, dedica su vida a enseñar filosofía en esta facultad. Cuando de repente su íntimo amigo, jefe de cátedra y su mentor, la película de hecho empieza así, está corriendo. La película empieza con un señor mayor corriendo que de repente se desvanece y es que se murió. Entonces empieza con la muerte de este, de su mentor. Y entonces un poco la titularidad de la cátedra es bastante lógica que vaya a ser de él. Claro. ¿Viste? Recaería en él orgánicamente. Orgánicamente, por todo punto de vista, para seguir un poco el lineamiento de quién estaba a cargo, porque es el mejor amigo, porque hace años que da. Y ahí es que aparece Leonardo Esbaraglia, que hace de Rafael Sujarchuk, que es también profesor de filosofía, pero viene de Alemania, de dar clases en Alemania. Y es muy gracioso porque es más joven, más lindo, tiene plata. Viene con la carpeta del exterior. Exacto, ¿entendés? Hay una escena en la que de repente se pone a recitar algo en alemán, en el medio del velorio, del que también él recuerda que fue su profesor o su colega. Y al comienzo como que todo el mundo dice, ¿quién es este fantasma? Pero después resulta que un poco se va metiendo a varios personajes del grupo. en el bolsillo y Marcelo, nuestro personaje principal, se ve amenazado porque Rafael quiere volver a vivir a Buenos Aires. Entonces, claro, el plan, digamos, que uno diría que es lo natural, que Marcelo quede con la cátedra, bueno, se ve como amenazada por la presencia de Rafael. Entonces, la verdad que está buenísima la peli que transita códigos de comedia. Este, claramente, hay muchas escenas graciosas que causan mucha gracia, pero en determinado momento se filtra la realidad nacional de Argentina, ¿no? Y la historia pega como un giro, ¿no? Pasada de la comedia, algo un poco más serio. Y es muy curioso porque se estrena en... O sea, el guión, los lectores lo escribieron en pandemia. La educación pública en Argentina, siempre, como pasa en muchos países de Latinoamérica, siempre está como un poco amenazada, recortes, falta de presupuesto, etc. Pero ellos escribieron en el guión como en ese marco, pero sin saber que iba a aparecer, por ejemplo, un presidenciable como Javier Milley que pone, o por lo menos ellos sienten que pone realmente la educación pública en peligro dado a sus propias declaraciones, ¿no? No estoy diciendo nada que el propio Milley no haya dicho, con el sistema de los vouchers y demás que, bueno, que por lo menos la educación pública o muchos protagonistas de la educación pública se sienten amenazadas. Entonces, la verdad que es como providencial, ¿entendés? Porque la película tiene que ver con eso, con la amenaza de la educación pública. Bueno, es una película que, como te digo, le viene yendo muy bien en festivales, ganó en San Sebastián. Y, bueno, se estrenó. Esta película, los directores, yo la vi también porque estuvieron en la presentación acá en Uruguay y en distintas entrevistas han dicho que se lo dedican a sus profesores. Han ido a la, ¿no? Se han formado en la educación pública de ese país. Y, nada, está muy bueno porque si estudiaste en algún momento de tu vida, la verdad que no sé, pero en educación pública, yo que fui a la facultad de Ciencias de la Comunicación y todo eso, nada, no sé, tiene mucho, mucho que ver. Y esos profesores que uno admira un montón, pero que no tienen un mango, ¿entendés? Porque todavía no cobraron y pasan los días y siguen sin cobrar y, bueno. Totalmente, sí, sí, el valor de la educación pública que, además, es algo que, obviamente, nos llena de orgullo el hecho de tener educación terciaria, de nivel, gratuita, más allá, obviamente, de lo que hablamos de primaria y secundaria, que es algo que hay que defender. Bueno, es una situación similar que se vive en Argentina. Entonces, está bueno que sea como el trasfondo, más allá de lo brillante, que son espectaculares los argentinos para hacer comedia brillante. A mí me encantan. Sí, son muy inteligentes. Muy inteligentes. Logran un humor, y cuando quieren logran un humor inteligente. Y digo cuando quieren. Bueno, ya nos vamos adentrando en la segunda película que, por lo que se habrán dado cuenta, no les gustó nada. No, no les gustó mucho. Estamos hablando de El Duelo, que ya podemos ir viendo el tráiler. Es una película de Augusto Tejeda, que tiene como protagonistas a Joaquín Furriel y a Eugenia Suárez, China Suárez. Esta película, que es una comedia muy liviana, que tiene un argumento disparatado, que es Joaquín Furriel, que es nuestro protagonista, que es Ernesto. Lleva una vida totalmente monótona, rutinaria. Todos los días se despierta a la misma hora, con su esposa. Miran siempre un programa de entretenimiento por las noches. Entonces, todos los días a las siete de la mañana le suena el despertador, se lava los dientes, se va camino al trabajo, saluda al vecino que riega, las plantas, en el trabajo todo es más o menos similar, todos los días. O sea, carece de sorpresa. Y un día, eso es el comienzo de la película, se olvida el reloj en su casa, vuelve, esto es el comienzo de la película, y se da cuenta de que su esposa lo está engañando con el vecino. Ese es el planteo de la película. Por lo que él, que es una persona ya de por sí bastante gris y atormentada, decide quitarse la vida. Como no le da el valor, por decirlo prolijamente, decide contratar, es un disparate, decide contratar una empresa de sicarios para que haga el trabajo. Ahí aparece el personaje de China Suárez. Bueno, se enamoran, corren una serie de aventuras. Es una película donde los dos actores son preciosos, hay que decirlos. Yo lo que, no es que rescato, ahí es cuando uno le viene tipo, ay, mira qué lindo, está rodada casi enteramente en Uruguay. Entonces descubrimos un montón de escenarios, está buenísimo. Eso me encanta, cuando voy y voy al cine digo, ay, mira tal esquina, ay, mira tal lugar. Tenemos el casino, tenemos el hotel Casino Carrasco, bueno, el... Sí, el hotel Casino Carrasco. Eso fito, no me salía. Está la Rambla de Piriápolis, está la Rambla de Montevideo. Eso está bueno. Y después está bueno también destacar que como se filmó acá, hay algunos cargos técnicos de importancia, porque muchas veces vienen como las jefaturas, ya las traen de otro país y de repente acá hay toda una mano de obra que se contrata, pero no es la más calificada. En este caso, por ejemplo, el director de fotografía, Federico Poleri, que es uruguayo, la música está compuesta por Gabriel Casacuberta. Entonces, bueno, está bueno que hayan puesto en roles importantes a uruguayos. Y después, bueno, vemos todo un abanico de personajes secundarios que son los más cómicos y que son uruguayos. Robert Moré está increíble en un pequeño papel que hace como de gurú. Bueno, imagínatelo a Moré, te lo podrás imaginar. Aparece también Cecilia Sánchez, aparece Domingo Milesi, aparece Maxi de la Cruz, que es el jefe de Ernesto de Furriel en la empresa. Qué bueno. Eso está buenísimo verlos y ver Montevideo también filmado. Pon el ojo de un argentino que siempre tienen un poco esa mirada, en este caso de cine comercial, una mirada como más de brillo, como lo dijiste. Y bueno, entonces está, nos muestra una linda, muy hermosa fotografía de Federico Poleri. Está muy bien. Bueno, está en todas las salas y probablemente es la típica película que va para plataforma, me imagino. Y me parece que sí, me parece que sí. Y salvo alguna escena capaz de un poco subida de tono, también. O sea, es apta a mayores de 13 años porque tal, el argumento es muy básico. Es muy básico. Muy bien. Bueno, me encantó un poco de cine de río platense, por decirlo de alguna forma. Qué momento, para salir un poco de la política que está, que arde y meternos un poco en la cultura. La política y el fútbol. La política y el fútbol y las declaraciones de Messi. Se está picando todo. Exactamente. Gracias, Sole, como siempre. Bueno, gracias a vos. Nos vemos la semana.